Ayer, cuando trabajamos precisamente la información, de los que tenemos en seguimiento hasta el día de hoy son 60 personas. De esas 60 personas, 17 corresponden a Ciudad Juárez, 36 aquí al Estado Ángel, en el municipio de Chihuahua, uno en la Club, otro en los Casas Grandes, 3 en Cortemo, uno en Delicias y uno en Barra. Sabemos que esta información es de mi dinámica, que minutos al minuto puede cambiar por la factura que nos están informando, entonces estos son los municipios que están en seguimiento de los casos que no se han ubicado.